Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Una madre cubana criticó el fuerte desabastecimiento en la isla y se preguntó cómo puede alimentar a sus hijos si ni con dinero se resuelve comida. Identificada como Taimi en Facebook, cuenta que salió a la calle a buscar comida con tres tarjetas, dos en pesos cubanos y una en MLC, más dinero en efectivo, para ver qué encontraba y después de caminar toda Playa Mariana, Ovedado y Centro Habana, regresó a su casa con las manos vacías. Condenan a tres años de prisión domiciliaria a joven que se manifestó en aniversario del 11 de julio, el joven Diego Jesús Fernández Azín, quien se manifestó en solitario en una calle de La Habana el pasado 10 de julio, fue condenado a tres años de privación de libertad, subsidiada por trabajo correccional sin internamiento por el delito de desacato, por ofender al gobernante Díaz Canel, la directa que hizo antes de salir a manifestarse. Más de 200 medicamentos en falta en Pinal de Río, los antiácidos, sedantes, inflamatorios, crema de piel, salbutamol en aerosol, son los medicamentos que más escasean. Impiden paso oficial de la seguridad del estado durante protesta en Antilla Holguín, según el reporte en redes, el presunto agente en motocicleta estaba bajo efecto del alcohol y casi atropella a una de las manifestantes que estaba en la zona. Grábalo, grábalo, aquí no pasa nadie, porque aquí no pasa nadie, se escuchaba decir en videos difundidos en redes sociales, en los que se ve a varios vecinos haciendo frente de forma energética al ciudadano, que ha sido identificado como Henry Borrego. No es la primera vez en las últimas semanas que el costero municipio de Antilla, el más pequeño de Holguín, se suma a las manifestaciones de descontento ciudadano. Periodista Luz Escobar denuncia la dictadura cubana en España. La periodista independiente cubana Luz Escobar, quien arribó a Madrid para recibir el Premio Internacional de Periodismo El Mundo en la categoría Libertad de Prensa, ha denunciado en España a la dictadura cubana e insta a políticos y a ciudadanos en general a llamar las cosas por su nombre y admitir que Cuba está regida por una dictadura. Odio cuando escucho de la boca de políticos que defienden la democracia decir que Cuba es un gobierno y que ahí hay un presidente, Cuba es una dictadura y la gobierna un tirano, concluyó la periodista. Bajos salarios provocan exodo laboral en termoeléctricas cubanas. Un reportaje de la televisión estatal en la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas expuso la desmotivación de su mano de obra calificada debido a los bajos sueldos que cobran tras adoptarse la política de reordenamiento económico, lo cual los lleva a buscar empleos en sectores mejores remunerados. Esto es solo uno de los factores que incide en la grave crisis energética que sufre el país, donde los apagones de más de 10 horas diarias son la triste realidad del pueblo desde hace meses. El alpinista cubano Yandy Núñez Martínez denunció que en Milán, Italia, una agencia de viajes apoya al régimen cubano al vender paquetes turísticos con destino a Cuba, cuyos ingresos van para los bolsillos de la dictadura. Un video que acompaña la publicación muestra cómo entra en la agencia, donde se puede ver imágenes de productos, lugares turísticos de Cuba y figuras controversiales. Miren a este, miren a este asesino aquí, exclamó mientras enfocaba la cámara a un afiche del Che Guevara y agregó que lo que ahí se promociona es lo que le da dinero al régimen cubano.